El objetivo de esta fusión es entender y comprender los detalles que residen en lo que sería la perspectiva de Kumi Uchi, que es el kata en el cual está insertado. Lo primero que tenemos que comenzar es entendiendo lo que es el Kumi Uchi, ya que suscita muchísimas dudas al respecto de cuál es su origen o al menos lo que sería su contextualización. Tenemos que entender que Kumi Uchi reside en las primeras formas de combate que se daban, que serían las formas de combate de cuerpo a cuerpo. Etimológicamente, Kumi Uchi se compone de dos kanji. El primero de ellos es Kumi, que es juntar, y el segundo de ellos es Uchi, que viene de golpear. O sería algo así como juntar, sujetar y golpear. Estas formas surgían cuando existía la necesidad en un combate dentro de una batalla de juntarse, es decir, reducir la distancia, ya sea porque las armas se habían extraviado o porque el otro sí que tenía un arma y teníamos la necesidad de reducir esa distancia para por lo menos reducir la capacidad dañina que podría tener potencialmente esa arma. Entonces, ahí es donde surgían los primeros conflictos, las primeras formas de combate cuerpo a cuerpo. Por tanto, el Kumi Uchi originalmente se pensó dentro de una perspectiva de lo que era un combate con armadura. Por eso se llamaba Yoroi Kumi Uchi, es decir, Kumi Uchi con armadura. Posteriormente, los estudios que implicaba el Kumi Uchi fueron desarrollados dentro de una perspectiva en la cual la armadura ya no era tan solo necesaria, sino que se podría ver en cualquier situación. Evoluciones de este dieran a lo que sería el Jujutsu. Dentro del Kumi Uchi visa la perspectiva de la oposición, es decir, la oposición en triángulo, un triángulo de fuerzas en el cual ambas fuerzas se oponen con tremenda efectividad y lo que pretenden de una forma u otra es vencer al otro. Es decir, serían como dos fuerzas en completa oposición en la cual la que supera al otro vence. Desde esta situación, las situaciones de Kumi Uchi principalmente lo que buscan es a través del empuje y el retroceso, es decir, el aprovechamiento del empuje y el aprovechamiento del retroceso, y lo que supone la ascensión o descenso de estas fuerzas, es decir, la elevación o descenso de lo que sería la acción del hará, la acción del centro de fuerzas. Dentro del Kumi Uchi y en concreto en Kaitei parte de una situación en la cual estudiaríamos dentro de lo que sería un combate en la cual existen armas de longitud media como un sistema de clasificación porque se refiere a la katana y esto se va a reducir en una situación para intentar aprovechar otras oportunidades que ofrece la katana en su aplicación y así utilizar lo que serían las perspectivas dentro de lo que es Kumi Uchi. Veremos en este Steigata que vamos a necesitar de la acción de las fuerzas tal como se entienden, es decir, fuerzas en situaciones de muy corta distancia para intentar desestructurar la posición del oponente a través del uso, en este caso, de lo que va a ser la azuta. En esta situación vamos a partir los dos contendientes en una situación de larga distancia con las armas desenvainadas que podría darse en cualquier tipo de situación, incluso en un combate, en una situación de calle con una situación de batalla. La situación parte con las armas ya desenvainadas y desde aquí ambos dos vamos a ir corriendo para que cuando estemos en la situación de encuentro con máxima violencia, en este caso Uke, para realizar Mako Uri y yo voy a detener en la situación de Kori, no Kamara. Desde esta situación voy a pasar por debajo para cerrar la distancia en una posición que me permita que la katana pase haciendo que la tsuka esté sobre la base superior de la cromia, en esta situación. En esta situación tenemos que tener muy claro que tenemos que estar garantizados, en primer lugar, de la acción de lo que sería su arma para evitar que pudiera accedernos o en una segunda situación que pudiera sacar una ikuchi o una tanto para poder acertar sobre lo que sería nuestro vientre o cualquier otro punto que podamos tener. Entonces, tanto la situación de estar aquí cerrado, para intentar evitar que la katana nos acceda, como cualquier otro movimiento, tenemos que estar en una posición que nos garantice. Desde aquí vamos a realizar una presión descendente con lo que sería la parte alta de la tsuka sobre la parte alta del hombro, del acromio, en esta situación, para llevar desde aquí, bajando en vertical hacia abajo. En esta situación ya lo tenemos todo. Podemos garantizarnos de esta forma y desde aquí ya realizar el corte efectivo. De esta forma hemos conseguido, como decíamos y como planteábamos originalmente, el principal objetivo. A través de una situación en la cual estamos en larga distancia, acortamos las distancias para conseguir estar en una situación más ventajosa, en la cual la fuerza, la corpulencia y lo que serían la oposición de fuerzas y el contacto muy próximo nos permite una ventaja sobre no solo la capacidad del oponente, sino la capacidad dañina con el arma que posee. Gracias. Gracias.